En el caso de la sangre blanca en la corteza de Uruguay, ha estado un monstruo desde el presente. No intentamos asistir a la misa de la catedral de Santillera debido a que teníamos dos mujeres del grupo, así como varios familiares detenidos en unidades de varias mujeres de policía. Decidimos protestar frente a la unidad policial donde se encontraba la mayoría de los detenidos. Así, y esto lo hicimos el lunes 12, gracias a nuestra acción que pudo ser algunos de los hermanos en prisión preventiva. Mañana, domingo 18, tampoco intentamos asistir a la misa debido a que hemos estado muy ocupados dando apoyo a los familiares de los detenidos, ayudándole todo lo posible y acompañándole a las unidades policiales y a la misión de abogadores a ver a sus seres vivos a los detenidos. Pensamos que en las próximas días esté mejor organizado en los acuerdos a los detenidos y a sus familiares. Estaremos entonces nuevamente intentando desear nuestro derecho. Asistir a misa, ahorrar por los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. La presión de la policía política no detendrá a la dama de Blanco. Mientras haya un preso político, habrán dama de Blanco. Firmar la presidencia alinearse en Leyva, la dama de Blanco y la dama de Blanco.